¡Eso es! ¡Sí, señor! ¡Lucas quiere, Lucas quiere una cerveza! ¡Lucas quiere, Lucas quiere, Lucas quiere una cerveza! Aquí pasa algo muy raro. ¡Sois demasiados! ¡Lucas! Hola. ¿Puedes venir un momento? ¿Una mentira casual? ¿Pero cómo ha podido pasar eso? No lo sé. Puede destruir a un hombre inocente. Deberías tomarte un par de días libres. Lo solucionaremos discreta y tranquilamente. Bueno, ¿qué ha hecho esta vez esa brujilla? Conozco a mi niña, no miente. Nunca lo ha hecho. ¿Por qué iba a hacerlo ahora? ¡Estás loco! Como hayas tocado a mi niña, te meto una bala en la cabeza. ¿Querés destrozarme la vida? ¿Es eso? Llamaron y dijeron que habían ocurrido cosas horribles en la escuela. No les hagas caso, Marcus. Es la hija de mi mejor amigo, lo sabes, ¿no? Creo a los niños, siempre lo he hecho. Maldita sea, si no has hecho nada. Han perdido el juicio completamente. ¡Vete a casa! Dile que no queremos que vengáis ninguno de los dos a comprar aquí. ¿Quieres decirme algo? ¡Váganse, Lucas! ¡Está escuchando el pueblo entero! La caza.